¡Ay, miren todo batido! ¿Qué es esto? Esto no me gusta, esto me causa estrés. ¿Qué me causa? No sé, pero... ¡Hola! ¡Holi! ¿Invitas? No, no invito. Soy algo envidiosita. Soy algo envidiosita, la verdad. ¡Chequero! ¡Dale! Salieron un poco chuecos, pero pues yo aquí. ¡Qué guapas! Gracias. Sin comentarios, yo no vi nada. Se ven bien, de que mal hechos, de que bien a la y se van, pero no importa. Ante todo, lo hable. Mira, Alexander, te vi. Te estoy analizando. Y tu disfraz, yo les comenté, yo les comenté que no pudo haber disfraz, que no había de mi talla. No se los dije. ¡Ay, se me deshizo todo! Chafita. ¡Qué guapas! Eso queda, Alejandro. No entendí. Yo iba a hacer el pulí, ¿qué pasó? Está conmigo. Hoy no más. Les cuento que hoy quería salir, no salí, porque sigo siendo niña de cara. Porque no sé, porque no puedo, porque la vida no me lo permite, como que no. El universo no me quiere ver salir, ¿saben cómo? Como que dicen, no. Eso de salir no es lo tuyo. Pues, ¿qué me queda? No me queda. ¡Ay, no manches! Parece que no sé comer con palillos, de verdad, me estoy hartando. No. Hola, no es nada más. ¿Qué pasó, mi vida? Permítame. Aquí está. Ya llegué. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está su cerro. ¡Ay, sí! Súper, sí, súper. Súper confirmo. Este sushi está bien raro. A ver, estaba acostada, ¿sí? No la voy a atender nada más para que ustedes vean que tiendo mi cama, ¿saben? ¡Ey! ¿Por qué está todo puerco de la cara? ¿No me puedes comentar eso? Por favor. ¿Eso está el puerco? ¿Te bajas? Estoy comiendo. No quiero que te me acerques a la comida. Por favor. Estoy hablando en serio. Bájate. ¿Qué gato? ¿Cómo eres enfadoso tú? Es niña. Es niña, pero tiene un collar de niña. ¡Ay, eres un niñito! Eres, eres gay. Es mi amigo gay. Ay, ¿a ustedes les encanta decir de que, ay, ya deposité? ¿Qué depositan? ¿Quién es gay, mi gato? La verdad, salí como que medio decepcionada. Como que lo hicieron bien a la y se va. Como que no. Como que no está cool. ¿Cómo es sushi? ¿Qué? O como es feo. No sabes de que tu trabajo bien. Un puto sushi te pez. No tiene buen sabor. No, no tiene buen sabor. Es que... Como que la roce así como que no. Como que algo les faltó. No, tampoco. Pero algo les faltó. No me encantó. Me hubiera pedido un empanizado. Luego sabes como si le hubieran echado jicama. Bien raro. ¿Qué? No. ¿Qué? Mejor nada Te vas a ahogar, no pasa nada Mira, yo feliz Este me va a caer mi agua Ah, si les conté que mi perfume resultó ser desodorante O no les conté Si les conté, no Es que ya no me acuerdo